En la obra de Mario Núñez, la diversidad de colores es un lenguaje en sí mismo. Cuando uno detiene la mirada en sus formas, se encuentra una serie de objetos repartidos alrededor de un medio círculo que no nos remiten a nada concreto, a nada que podamos reconocer de inmediato, hasta que el tiempo o la imaginación van develando lo que podría ser la esencia de un espacio habitado con las herramientas de la vida cotidiana, con aquello que se acumula en los cuartos donde nos reunimos a perpetuar los rituales comunes de nuestra especie. Mario Núñez no acaba de definirlos, se queda en la frontera de la abstracción y la figuración, creando así un ambiente híbrido, un cuadro donde pareciera haber una ventana, un vaso y lámparas, o también muebles y más obras de arte dentro del arte. Es la exhibición caprichosa de un mundo propio apoyado en una tradición pictórica donde la realidad tiene diferentes formas de verse y representarse, sin caer en la ficción extrema, irreal o indefinida.